Cegas de Vino Vargas, pues un comentario porque vemos la cantidad de abogados que aquí están unidos, incluyéndose para todos, ¿por qué no mencionarlo? Todos los todos de la República están incorporándose a la Concavena, al nivel nacional, el cual nos da mucho gusto tener como representante a Cegas de Vino Vargas. ¿Algún comentario, Presidente? Adelante. Mira, muchas gracias, Teo. Como siempre, es un placer y un honor estar en Durango. Nos han acogido siempre de la mejor manera. Agradezco al señor Gobernador, quien tiene la distinción de, por medio de su Secretario General de Gobierno, estar presente en un evento como este, donde profesionistas se preparan día con día para formar este tipo de academias. La academia es la esencial para los abogados del país y nosotros como Presidente estamos juzgando porque siempre sigamos siendo los mejores abogados. No es lo mismo ser un profesionista que ser un profesional del derecho, lo hemos dicho. Muy bien. Bueno, agradezco tus comentarios para poder con la voz. Gracias, Teo Núñez. Gracias.